bienvenidos amigos a otro vídeo de los vídeos de berardo y bueno la razón por la que estamos en este vídeo es que vamos a verificar el carro ya en un vídeo anterior es que la verdad no sé si es de este lado o de este lado pero en uno de estos dos lados les dejo la descripción del vídeo perdón el enlace en el enlace que se va a reír a ver cómo sacar la cita de la verificación y bueno ya que tiene la cita hay que imprimirla tenemos aquí y bueno ya vamos a llevar nuestra cita tarjeta de circulación y comprobante del último del último talón de la verificación anterior pues es que no sabía cómo se llamaba talón de la verificación anterior y bueno vamos a verificar ya va ya tenemos en la cita es a la una de la tarde son 12 y media hay que llegar 15 minutos antes 15 minutos algo de trayecto no está muy lejos y nos vamos para allá a verificar el carro bueno ya llegamos hace bastante calor el día de hoy ya estamos aquí afuera de verificentro y si justo 15 minutos antes llegó la hora de ponernos nuestro equipo de bioseguridad hay que recordar papeles a entregar comprobante de la última verificación ahorita nos van a pedir la cita nuestra tarjeta de circulación el pago ahorita lo ese se hace cuando el carro está en los rodillos vamos para allá vamos a ver qué como nos va aquí en esto de la verificación del día de hoy sí ala atrás de todo el de robo a ver qué es la cita su verificación anterior y su tarjeta su verificación anterior y tarjeta su verificación anterior y tarjeta ¿viene bien su vacuna? muy grosillo por fuera pero en realidad bien este ¿cuánto es? 448 y ya con el precio se lo manejan ahí adentro ah ok cuando pase a caja lo hace ah ok recorra ese tipo listo bueno pues ya entregamos los papeles voy a subir los vidrios les voy a contar les voy a contar qué pasó cómo funciona uno de los grandes secretos a ver si no me bajan mi vídeo este 448 es la el pago de la de los derechos y para que tu carro pase porque tiene tenencia aprobada te dan este papelito que dice tenencia aprobada aquí y ya con eso ya vamos a pasar allá adentro pasamos a caja ahorita vamos a ver de cuánto es para que el carro pase este bueno el que entendió el que entendió entendió y el que no pues ya ni modo no le vamos a explicar porque si no nos van a bajar el vídeo entonces vamos a pasar ya a nuestro carro estamos formados ya nos dieron este papelito ya nada más es cosa de de checar ahorita los costos costos extras de lo que se paga por los derechos y pues parece que ya estamos estamos listos para verificar este creo que ya no los prenden ya nada más le conectan el ob2 el ob2 es un sistema ahí de escáner lo conectan la máquina se le dice que ya no echa humo que le este cómo se llama catalizador está bien que todo anda bien bueno el rancho muy anda muy bien anda 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 podríamos decirlo que muy muy en orden mecánicamente pero siempre hay que garantizar no vaya a ser que inclusive carros nuevos no han pasado este ya estamos garantizados y nada más es pasar y pasar pagar y salir vamos a continuar vamos a ver y bien ya estamos afuera del verificentro, hemos salido de esta misión voy a quitar este porque ya me ando ahogando ahorita vengo solito, no se lo quiten cuando anden con otras personas y este, bueno así está la misión 440 cuesta la verificación cero bueno eso es lo que lo que teníamos entendido es lo que cuesta según la página oficial según los gobiernos, según los tabuladores y según todo todo aquello que indica que legalmente es lo que cuesta, pero recuerden que esto todavía no termina y como dicen que la corrupción ya se acabó pero no le avisaron a los demás entonces especialmente a los de los verificentros no fueron informados de esto y pues si, así funciona así operan los los verificentros, es un reportaje especial, estuvo intenso porque les voy a contar no pude grabar todo adentro del verificentro porque si me veía en la cámara traigo una GoPro que está así la 10 está bien grandota tenemos una chiquita pero que creen que la olvidé la GoPro Session que es chiquitita un cuadrito pero bueno tenemos buenas imágenes con esta camarota y si se siente como que se te quedan viendo todos y bueno entonces olía mucho a gasolina, muchos carros pues si ya viejitos dañados y si se ve que esos no iban a pasar nada hacen, no sé si acá se ven en partes del video se ponen un guante y según revisan la llanta que no esté lisa según revisan le abren el cofre y le echan un ojo de que como si trajeran nada más como para revisar si trae el motor y este según ya la inspección visual la pasas este y bueno y la diferencia donde está mi mi calculadora vamos a ver la diferencia son pagamos 630 pesos si 630 pesos fue lo que se pagó para que el carro pasara y 440 es lo que cuesta o sea nos cobraron 190 pesos más por dar por dar un brinco de conejo 190 pesitos antes de esto no, antes no lo grabé antes de esto cuando estaba formado se acercaron unos unos este preverificadores externos y te ofrecían el servicio de pasar el el carro creo que creen hubiera preguntado lo arruiné lo arruiné por esta este es un reportaje especial en un 90% porque si yo hubiera preguntado cuánto me cobraban y qué ofrecían cuál era el servicio pero si, si le dije no porque yo ya sabía que adentro este haces esto del papelito que les enseñé y perdón la siguiente se los hago este para ver cuánto nos cobran los preverificadores externos este pero la verdad ya no revisan el carro eh si creo que le metieron el escáner aquí ya tenemos ya ya nuestro comprobante nuestra verificación cero este te dan tu tarjeta de circulación ahí te la dejan y pues bueno así es como operan 190 pesos extras para que tu carro pase en el estado de México y pues ya me voy a despedir hemos llegado al final del video del día de hoy muy interesante muy muy intenso porque si se me acercaban y se me quedaban viendo ahí como con la cámara en una de esas saqué el teléfono tomé una foto este la iba a usar de portada y me dijeron que no se podía grabar el teléfono si lo vieron me dijeron no, no se puede grabar ya lo guardé y entonces escondía yo mi camarita GoPro por acá por entre las piernas entre los sobacos en todos lados y bueno pues así fue la misión del día de hoy ya estamos verificados digo pues es un acto que tenemos que hacer una una este obligación a los propietarios de autos que ya el sistema sea todo ahí medio extraño y que no vaya derechito pues ya no es no es cosa nuestra pero pues tenemos que igual apegarnos yo la verdad no hubiera querido pagar esos 190 pesos primero porque mi carro es modelo reciente segundo porque lo traigo muy muy bien de motor máquina afinación todo lo que tú quieras el carro está en las mejores condiciones mis dos hermanos son ingenieros mecánicos ahí se las dejo nada más ellos son los que lo revisan aparte del carro sin cualquier tornillito ruido escuchamos raro lo tenemos ahí cero humo cero fallas no hubiera querido pagar esos 190 pesos pero como les digo ya hay que hacerlo así funciona así funciona la corrupción ahí hay que avisar a los demás que ya se acabó porque no se han dado cuenta y bueno hasta aquí el video hoy verificamos el carro recuerden suscribirse manita arriba compartir comenten este si es un video para comentar si ustedes también han pagado ahí el salto el salto de altura si no lo quieren pagar si ya pasó su carro si aunque sea modelo reciente pasó si es viejito no pasó cuéntenos todo en los comentarios nos vemos chao chao chau chau Gracias.